¿Cómo configurar nuestra cuenta de correo electrónico con BlackBerry 10, con los nuevos smartphones Q5, Q10 y Z10? Pues es muy sencillo. Desbloqueamos el teléfono, accedemos al menú de aplicaciones y bien, o buscamos la aplicación Config o, desde el desplegable, entrar en Configuración. Una vez en Configuración, buscamos el apartado Cuentas, pulsamos en Agregar una cuenta, en este caso lo que nos interesa es el correo electrónico, introducimos la dirección de nuestra cuenta de email, le damos a Siguiente, introducimos la contraseña, en Siguiente. Y en esta pantalla lo que podemos escoger es sincronizar todo el tipo de contenido, es decir, los mensajes, los contactos y la información de calendario, pero en el caso de que no quisiéramos sincronizar calendario o contactos, solo tendríamos que desactivar la opción. Pulsamos en Listo y por fin tenemos la cuenta de correo electrónico configurada. Una vez configurada la cuenta de correo electrónico, la tendremos disponible en BlackBerry Hub, accesible como haciendo este gesto o bien desplazando el dedo por la pantalla hasta acceder a BlackBerry Hub. Accederemos a la bandeja de la cuenta de correo electrónico para leer los mensajes, iniciar un nuevo mensaje, e incluso para acceder a la configuración de la cuenta de correo. Podemos activar o no activar la firma automática. Si hemos cambiado la contraseña desde un ordenador, lo que tendremos que hacer es cambiar la contraseña en el dispositivo. ¿Qué tenemos que hacer? Si pulsamos en este icono de edición, en este apartado introduciremos la nueva contraseña para nuestra cuenta de correo electrónico para que el dispositivo con BlackBerry 10 pueda sincronizar los mensajes.